Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en esta, que es la última sesión del XII Curso de Introducción al Arte Contemporáneo, que llevaba por título Cuadrando el Círculo del Arte. Y hoy le damos la bienvenida a Pablo del Val, nuestro último ponente, que es quizá la figura más poliédrica de todas las que han venido pasando durante el transcurso de este ciclo. Porque a él lo podemos definir como gestor cultural, curador, ha sido director de diferentes galerías, actualmente es el director artístico de Art Dubai y quizá su mérito más relevante, no sé si él estará de acuerdo conmigo, es que fue el director de La Conservera, el Centro de Arte Contemporáneo de la región de Murcia, durante tres maravillosos años. Y, bueno, por supuesto ha estado también muy vinculado en el desarrollo y en la emergencia de Zona Maco, como sabéis es la feria más importante que se celebra actualmente en México. Así que, bueno, él nos ha preparado una conferencia, yo le he insistido en que quería que fuera algo dirigido a un público no iniciado, puesto que es un curso de introducción, y él ha decidido enfocarlo desde un punto de vista bastante cercano, personal, nos va a hablar de su experiencia, de su trayectoria, y también tiene un mensaje luminoso, va a dar cierta esperanza a aquellos que aspiren a dedicarse a esto del mundo del arte. Bueno, entonces, nos va a hablar de su oficio desde la ortodoxia y la heterodoxia, y nos dará algunas claves para que nos podamos trazar nuestro propio futuro profesional dentro del mundo del arte. Gracias, Pablo, y cuando quieras. Hola a todos, muchas gracias por venir. Igual estoy un poco tensa porque este formato no lo controlo, de estar mirándoos a vosotros y no poderme mover por el escenario. Pero, bueno, la intención de la conferencia precisamente es lo que Tati ha dicho, porque yo me encuentro, o me llaman bastante últimamente precisamente para esto, porque la gente realmente una vez que cuando terminan la carrera no saben realmente cómo enfocar su vida profesional cuando quieres trabajar en el mundo del arte. Entonces, les llegan noticias confusas de el mercado, pues los miles de millones que se venden, las ferias, las galerías, las instituciones, y generalmente quien termina la carrera, la carrera que sea, cualquier carrera de humanidades, pues realmente no sabe cómo encarar el futuro, es decir, no saben cómo realmente fuera de la docencia o de una oposición cómo pueden realmente entrar dentro de ese mundo. Mundo que realmente sí que es muy elitista y es un mundo que requiere ciertas aptitudes para poder un poco tirarse a la piscina. Contextualizando todo esto, tenéis que entender que yo tengo 59 años y yo empiezo en los 80, con lo cual el mundo del arte era algo completamente distinto a lo que es hoy en día. Era mucho más pequeño, era muchísimo más, digamos, lo menos desarrollado, conocías a la gente de una manera muchísimo más humana y mucho más cercana, internet no existía. Se hacían las presentaciones de artistas, se mandaban carpetas, los cartapacios de la época, con diapositivas metidas dentro de clasificadores, los currículums estaban impresos en papel y era un universo completamente diferente. Entonces, lo que he decidido hacer, que jamás en mi vida he hecho esto, cuando me dijeron que esto estaba siendo grabado, una vergüenza horrible, porque es hablar de mi vida y mi experiencia, y de los errores y los fracasos y los aciertos, de cómo tu vida profesional dentro del mundo del arte va dando bandazos según muchísimos factores que se te escapan de las manos. Y cómo tienes que intentar, en cierta manera, darte un golpe para volver a la línea o volver al foco que tenías desde un principio. Porque te trazas una meta en la vida que es muy difícil alcanzar, hay muy poca gente, yo creo que realmente, pues yo de pequeño, bueno, estudié en un colegio del Opus Dei que me marcó mucho, y yo de pequeño quería ser papa, pues es lo que yo creo que todos los niños de mi clase querían ser. Entonces, eso sí que tenía una traducción muy clara de cómo llegar allí. Entonces, eso traducido al mundo del arte, pues se convierte en algo complejo. Más que nada es un viaje por mi vida, y lo voy a intentar hacer lo menos serio y lo más divertido posible. Y para mí, realmente, todos tenemos en nuestra vida un personaje que nos ha inspirado, un personaje que nos ha guiado, un personaje que nos ha enseñado aquellas verdades, y el cual, en cierta manera, ha sido siempre fundamental en tu desarrollo personal. Para algunos ha sido un profesor, para otros ha sido una pareja. En mi caso concreto, fue mi abuela. Y mi abuela es un personaje muy curioso dentro de la historia de España, porque representa algo que en la época era bastante atípico. Su nombre era María Luisa Caturla, y se la conoce sobre todo porque era el mayor experto del mundo en Francisco de Zurbarán. Su relación súper cercana con José Ortega y Gasset y su círculo, y por un libro que escribió, que cayó en el olvido, y que ahora está siendo recuperado y reeditado, que se titula Arte de épocas inciertas, que hoy en día ya es un libro casi de obligada lectura en la facultad cuando estudias Historia del Arte. Ella es un personaje curioso porque representa a este personaje, a este tipo de mujer que tenía una libertad brutal en su época por una triste razón, que era porque tenía dinero. Entonces, la capacidad de poder manejar tu propia economía, sin depender de un hombre, le dio una libertad absoluta para hacer lo que le vio y no gana. Y eso realmente marcó su trayectoria y marcó su vida a posteriori. Yo creo que esta relación que yo tengo con mi ADN, siempre digo que no es ningún mérito, es algo que me vino dado, y que yo he intentado aprovechar lo mejor posible. Y veréis en el transcurso de mi carrera que muchas veces la gente piensa que por venir de donde vienes, la vida es solucionada, pero la vida es mucho más complicada y muchísimo más dura, y te das cuenta de que la película es completamente otra. Ella procede de una familia hispano-alemana, judía, y la casan muy joven con su primo hermano, que era el socio de su padre. Viven en Henningen, que es una ciudad cerca de Stuttgart, donde tenían todos los negocios, que estaban a caballo entre España y Alemania. Producían máquinas de calefactores, y mi abuelo, con un coger taler, tenía ese trabajo en el cual los dos iban y venían. Y eran muy amigos de toda la intelectual de la época. Eran íntimos amigos de Rubinstein, tú llámalo. Eran esta burguesía judía, que en cierta manera, como todo en el judaísmo, lo único que podías transmitir de generación en generación era el conocimiento y la cultura. Entonces, racial y culturalmente, todo se basaba precisamente en esa... Al no poder tener propiedades, al no poder tener bienes raíces, pues un poco todo se basaba realmente en transmitir el nivel cultural más alto posible. Entonces, todos los sábados, todos los sábados en casa de los abuelos, pues habían esas veladas culturales en las cuales uno tocaba el piano y el otro recitaba. Y también la relación muy cercana que hubo entre la familia y Albert Einstein. La mujer de mi tío, del hermano de mi abuelo, estaba casada con... Su mujer era primera hermana de Albert Einstein. Y cuando Albert Einstein visita España, viene de la mano de mi abuela, que es la que Ortega le pide que haga la invitación. Aquí están los dos en 1925. Todos estos son imágenes que vienen de la Fundación Ortega y Gasset, porque cuando mi abuela fallece, pide dos cosas. Que toda la relación epistolar entre ella y Ortega se le devuelva, se le entregue todo lo que es profesional a la Fundación y todo lo que es profesional que fuese quemado. Con lo cual se perdieron muchísimas cartas y muchísimas dedicatorias porque tocaban temas que ella no quería que se hiciesen públicos. Ese es el momento, en 1923, cuando Ortega le pide a mi abuela que traiga Einstein a España y sobre todo para que participe dentro de la residencia de estudiantes, donde la abuela era un personaje fundamental. Él vino a España, visita Toledo. Mi abuela está justo entre Einstein y Cosío, que era uno de sus mejores amigos en la época. Y la residencia de estudiantes, a través de estos cursos, pues trajeron verdaderos personajes en la época, como Le Corbusier, Frobenius, Marie Curie y Gropius, Mies van der Rohe y demás. Con lo cual, en los 20, esta relación que había entre el mundo de la cultura y las élites intelectuales europeas estuvo en Madrid muy presentes. También ella forma parte, porque es una idea que surge en su casa, porque tenía en Madrid unos salones, bueno, el típico salón intelectual donde venían muchas personas y surgió esta idea que fue uno de los momentos, uno de los hitos históricos y culturales más importantes en la España de los 30, que fue la famosa exposición que se hizo de las vanguardias españolas que vivían en Francia, en París. Fue la primera vez que se expuso en Madrid pues a Picasso, a Miró y demás, y Ángeles Ortiz, y Gargallo, y Olivares, Juan Gris, y que se hizo en los jardines, en el Jardín Botánico, que fue la primera vez que sus obras se expulsieron en España y sobre todo pues esa reacción bastante carca que hubo en contra de la exposición y que solamente, en cierta manera, ciertas élites apoyaron. En esa relación con Ortega ya funciona y trabaja en la revista de Occidente donde a través de ciertos fascículos se empieza a publicar este libro, que es un poco un tema de discusión continua que ella tiene con Ortega, que son el arte de épocas inciertas. Y es un libro bastante curioso y muy interesante que habla precisamente de la relación del contemporáneo y del gótico, del gótico florido sobre todo, porque había una cierta obsesión y ahora veréis dónde está, en cierta inspiración histórica y cómo el gótico en su mayoría pues para ella era un movimiento, un momento en la historia del arte fundamental para entender lo que estaba ocurriendo en esos momentos. El libro no se publica hasta 1944 completo. Hasta ese momento se había publicado en fascículos en la revista de Occidente. Estas son las tertulias que habían en su casa. Ahí está Ortega detrás de ella, Cosío, bueno, pues muchos personajes en la época y dos de las grandes aportaciones que hace mi abuela en el mundo del arte primero es, pues descubre la partida de defunción de Zurbarán, le dedica absolutamente toda su vida. Llega un momento en que Ortega le pide que haga dos ensayos, uno sobre Goya y otro sobre Zurbarán y a raíz del ensayo que escribe sobre Zurbarán empieza a dedicarle absolutamente toda su existencia. Y entonces es cuando empieza a ser la gran experta en el tema y era una rata de biblioteca. Se la pasaba en los archivos nacionales buscando papeles, buscando documentos, intentando un poco probar y dar luz a cosas que estaban como bastante oscuras en la época. Y una de las cosas que descubre es la propiedad de las hilanderas que hasta ese momento el cuadro de Velázquez no entendía absolutamente nadie que es lo que estaba ocurriendo en la escena y cuando descubre a través de la propiedad y de todos los archivos y de las cartas de los inventarios que en la época en 1660 el cuadro se titulaba La fábula de Ariadne y es el momento en que finalmente la historia del arte empieza a trazar la historia que hay detrás del cuadro y que no es una historia costumbrista sino realmente es una historia basada en un mito en la mitología. Esto mi abuela tiene dos vidas cuando llega de Alemania a España y el momento en que se divorcia y se cambia el apellido. Mis abuelos para nacionalizarse españoles sobre todo mi abuelo se cambia el apellido que Cogertaler significa del valle del Cogert y se quedan del Val y mi abuela que era Levi Caturla se quita el Levi y se queda el Caturla. Eso es algo que la comunidad judía en España hizo en su mayoría sobre todo porque en aquellos momentos había siempre ese pánico de que Hitler y Franco llegasen a acuerdos posteriores. Entonces toda la comunidad judía que se refugia en España en cierta manera intentó pasar esa percibida de esta forma. Cuando los dos se vienen a vivir a España le encargan a Alfred Presslauer que es uno de los arquitectos berlineses más importantes de la época su casa en Madrid. Esta casa que está en la calle de los hermanos Becker III es el palacete que sale al Paribas y está pegado a la embajada americana. Es justo la casa que está al lado. Y esta casa se concibe exclusivamente para la colección de arte que tenían mis abuelas. Esta colección de arte es una colección muy curiosa porque es una colección que precisamente utiliza mi abuela para ilustrar el libro de arte de épocas inciertas. Había de todo y hay una cosa y por eso me parece interesante hay un momento en la historia donde la abuela junto con Emilia Pardo Bazán crean lo que se llama el taller del encaje y que en cierta manera invitan a gente de todo el mundo a venir a hablar y a impartir cursos a las alumnas y sobre todo la utilización de esta colección y de la casa como un lugar en que las tablas góticas empiezan en cierta manera los tejidos la cerámica y los elementos que se representaban en esas pinturas a ser parte de este aprendizaje para las alumnas. Esta colección como digo se crea la casa y se diseña la casa con un objetivo muy claro que es colgar esta colección. Para ello trabajan muy cerca muy de cerca con Alfred Flenstein que era otro judío y un marchante de la época que era el que en cierta manera ayudaba a mis abuelos a encontrar piezas para su colección. Aquí por ejemplo esta colección se vende cuando mis abuelos se divorcian se vende y se distribuye por todas partes excepto tres piezas que luego os enseño y aquí veis un poco la casa con esta especie como de estilo gótico muy extraño porque la casa es medio paladiana en el exterior y por dentro tenía un aspecto completamente diferente y aquí tenéis por ejemplo este Francesco Granacci que es el cuadro que está y que presidía la biblioteca que ahora mismo se encuentra dentro de la colección del Portland Museum en Estados Unidos o este otro que es un Stefan Lohger que está en la colección del Museo de Cleveland otra de las piezas porque también había pinturas de moderno contemporáneo bueno contemporáneo para la época por ejemplo como Gustave Kubert que es un cuadro que se vende es muy parecido a este este no es el idéntico y que desapareció completamente y hay una hay una referencia una carta dentro de esta relación epistolar que mi abuela tenía con Ortega donde cuando la visita una de las veces y ve el Kubert en la casa al marcharse le escribe y le dice debe ser un gran placer contestaba este contemplar durante años en la intimidad doméstica un cuadro tan sencillo y tan esencial poco a poco se va cargando de sentidos como de electricidades advenedizas no es una ola es la ola el hecho elemental marino lo que Goethe llamaba un protofan fenómenos y es una carta que le escribe a la abuela en 1928 mis primeras clases de arte con 8 o 9 años yo las tengo enfrente de este cuadro y de la colección que había en su casa esta era la Verónica del Greco que ellos compran en 1921 y que es gemela la que se encuentra en Sevilla y este cuadro presidía su dormitorio lo tenía enfrente de su cama y aparte de esas piezas esto había dibujos de Van Gogh había una Santa Faz de Zurbarán había una serie de cuadros que a mí desde pequeñito me sirven o se utilizan o los usa mi abuela para introducirme dentro de lo que es el arte a mí lo más mágico de estas enseñanzas que tuve con ella ella era fue la de las pocas patronas que tuvo el Museo del Prado en sus inicios fue vocal del museo con una relación muy estrecha con todo el patronato como miembro de él y esos días que yo iba los viernes a recogerla al museo y me hacía visitas guiadas por ahí y yo creo que lo más impresionante lo que yo recuerdo lo que más impronta me ha hecho y lo que he aplicado a toda mi vida es algo muy claro que no era leer era mirar y cómo se usa el ojo y cómo realmente cuando te enfrentas a ideas estéticas o te enfrentas a movimientos o te enfrentas a obras esa capacidad de relacionar esa capacidad de mirar más allá y esa capacidad en cierta manera de desarrollar sentidos que no todo el mundo tiene son sentidos que yo creo que tenía ocultos que ya consigue sacar adelante y yo creo que esas clases a mí lo que me enseñaron fue precisamente algo que estaré eternamente agradecido que es precisamente eso aprender a mirar que era un poco por lo que a ella se la reconocía especialmente esa capacidad de poder ver cosas donde nadie veía nada más y estos fueron esto en cierta manera es lo que a mí me guía lo que a mí me decide introducirme en el mundo de la cultura y en el mundo del arte pero esto sucede a la vez o al final o sea yo ya con 18 años cuando se supone que tengo que empezar a tomar decisiones importantes en mi vida y ahí es cuando hablamos de ortodoxia y heterodoxia que es cuando mi padre fallece mi padre muere cuando yo tenía 18 con 60 años un cáncer del colon mi madre se queda viuda y yo pierdo esa figura que yo creo que todos en cierta manera necesitamos pero que a la vez necesitamos que es el padre que te guía el padre que te dice el padre que te ayuda que te regaña que te enfoca que se cabrea contigo que no que hagas eso que hagas lo otro y esa figura paterna a mí en cierta manera en mis primeros inicios el no tenerla me hizo tomar decisiones que quizás hoy en día no hubiese hecho y mi primera decisión fue precisamente enfocar mi vida hacia algo que era muy válido en su momento pero que luego por cosas que iréis viendo tomó derroteros completamente distintos en ese momento fallecido mi padre al cabo de los pocos años decido mandar con la ayuda de mi madre decido irme a estudiar a Londres y estoy tres años en Socevice Londres estudiando y me especializo en plata inglesa del 18 que es como lo que a mí me gustaba y recuerdo que cuando estaba estudiando en Londres tú tenías la posibilidad de ir a la Wallens Collection o a la Sachi a hacer tus eséis a hacer tus diserciones a hacer cierto tipo de investigaciones y a mí ir a la Sachi me parecía la mayor de las aberraciones que existía y me parecía que todo aquel universo del arte contemporáneo era la mayor tomadura de pelo que había visto en los días de mi vida no lo entendía se me escapaba yo era súper conservador veía las cosas de otra manera con otro ojo y curiosamente es cuando regreso a Madrid intento buscar trabajo la primera oferta de arte la primera oferta en el sector que me surge es dirigir una galería de arte contemporáneo con 22 años no sabía nada no de gestión ya sino sencillamente de lo que había ocurrido en la historia del arte a partir de según que momento la empresa que me contrat era una cosa extraña que todavía no sabría cómo definirla pero crean esta galería y a mí me invierten en mí en seis meses de formación viajando por Estados Unidos y Europa y yendo a ferias viendo galerías y yendo a estudios y ahí aprendo y descubro un mundo que realmente empezó a entrar como un bichito en mi cuerpo como si fuese realmente un virus que permanece aquí descubrí un universo completamente fascinante y sobre todo empecé a entender que esa relación o esa capacidad de poder estar en contacto con tus coetáneos con gente que contaba y que hablaba de los mismos problemas obsesiones filias y fobias que yo tenía me abrió un mundo y un universo verdaderamente brutal lo que ocurre es que durante ese tiempo que fue la galería 57 en Madrid yo pensaba que en la vida había que ser muy recto donde habían ciertas normas y ciertas conductas que tú tenías que perseverar con ellas y ser realmente fiel que realmente esa digamos integridad profesional que es algo que a mí me habían enseñado en mi casa desde pequeño era lo que realmente te iba a hacer iba a convertir iba a ser lo que realmente te iba a hacer respetado cosa que ha sido cierta pero que me hizo tomar ciertas decisiones un poco alocadas y ciertas decisiones en su momento que creí que eran las indicadas pero quizás hubiese tenido un poco más de temple hubiese visto las cosas con más experiencia no las hubiese tomado y ese momento bueno entró en la galería 57 a dirigirla pobre de mí no sabía nada yo deduzco a mí me contrataron por relaciones personales que luego era muy divertido porque ellos esperaban cada vez que habíamos una inauguración que todo Madrid apareciese allí por venir de donde venía no aparecía ni la chata y yo con esa especie como de angustia de tener que hacer algo o tener que interpretar un papel que no era yo porque luego la realidad es completamente distinta el caso es que se hicieron tres exposiciones brutales la primera que es con la que se inaugura que Francisco Calvo Serrayeri hizo una crítica fantástica sobre ello que se llamaba Nueva York Nueva York New York New York donde trajimos por primera vez a España obra de Jeff Koons obra de esto de Peter Nagy obra de de Alarmacollum que era un poco toda esa generación de los Neo Geo que en España todavía no habían expuesto nunca y el segundo proyecto que fue fabuloso fue la primera exposición individual en España de Alarmacollum Alarmacollum que se convierte en un artista referencial para todos los que estéis un poco introducidos en todo el arte contemporáneo con sus plasters y que era la pintura realmente curiosamente la colección se vende la exposición se vende entera yo continúo con una relación con él y siempre me agradece que con el dinero que sacó de esa exposición se compró su estudio en Nueva York yo aquí duro poco porque hubo un enfrentamiento llegó un coleccionista que quería comprar una obra concreta y se lo ofertó a un precio determinado y resulta que luego saltaron con que el precio era otro el coleccionista se puso furioso y yo estaba entre la espada y la pared de qué hacer porque tu palabra va a misa cuando tú dices algo eso se cumple si tú has dado un precio no te puedes dar la vuelta y decir ah no me he equivocado el precio es otro bueno puedes hacerlo pero tiene siempre consecuencias y es una práctica en el sector se intenta evitar es la palabra de caballero es algo que se ha perdido yo creo mucho hoy en día pero que en su momento cuando el mundo del arte no estaba tan desarrollado era algo realmente muy válido entonces yo ahí me lio la manta la cabeza me cabreo y me piro primera decisión que tomo intentando ser ético y ser realmente profesional el siguiente trabajo que obtengo hay cosas que voy a obviar en el camino porque si no estaríamos aquí hasta el día de y esa galería Anselmo Álvarez que era otro hibrido extrañísimo porque la galería era propiedad de Anselmo Álvarez que era el dueño de Tórculo no sé si algunos de vosotros cuando habéis vivido en Madrid pues era la librería de arte más importante de la ciudad y Anselmo siempre había querido tener un área de arte contemporáneo y bueno pues allí fuimos se le encargó a Cruz Novillo el diseño del logotipo de la galería era la época estamos hablando de los finales de los finales de los noventas con lo cual había toda esta perdón de los ochentas toda esa especie como de obsesión con el logo y con cierta estética empresarial y luego también la relación muy cercana que Cruz Novillo tenía con Anselmo y sobre todo bueno pues el darle a la galería una impronta concreta la galería estaba en la calle Columela luego pasó a ser la galería para Romero y se hicieron exposiciones brutales por ejemplo Agnes Denels no sé si sabéis quién es pero hoy en día se ha convertido en uno de los creadores más relevantes en cuanto a lo que es el arte no el ANAR pero sobre todo arte que gira y habla en torno al global warming y es un artista que ya desde los 70 estaba precisamente trabajando en eso con las reforestaciones con esos proyectos brutales con pinos con árboles con estas plantaciones vastas interminables llenas de poesía y hacía unos dibujos fue una exposición maravillosa y no se vendió absolutamente un mango el problema era precisamente que la trayectoria de la galería y el enfoque de la galería pues tenía un eco un poco relativo porque para el momento en Madrid pues un poco llegó antes de tiempo que eso ha sido un poco la cruz de mi vida hacer cosas antes de cuando tocaba hacerlas y en cierta manera al final pues no acaba recogiendo los frutos aquello de todas maneras pasaron por la galería 57 por la galería Elxelmo Álvarez exposiciones realmente fantásticas yo sigo siendo un crío yo recuerdo que tenía pánico escénico era súper tímido y lo que no entiendo es cómo he llegado a donde he llegado con esas carencias o esa falta de seguridad en mí mismo y me ponía nerviosísimo por ejemplo cada vez que Miguel Fernández o Francisco Calvo o Paco Calvo entraban por la puerta o sea casi me meaba encima y tenía que estar ahí pues un poco aguantando el tipo y intentando con 25 años pues en cierta manera estar a la altura del puesto que tenía termino la relación con la galería y en esos momentos me cae la lotería y me convierto en becario de Coca-Cola para ser empleado de Arco este es un programa que Arco tenía en la época donde la relación con la fundación Coca-Cola que hacía una colección de arte contemporáneo español y becaba tres personas cuatro todos los años para que trabajasen durante un año bueno yo consigo la beca trabajo con Rosina y de Rosina Gómez Baeza aprendo todo lo que no hay que hacer yo recuerdo cada vez que tenéis que entender en ese momento mi mesa era un ordenador gordo como un Michelin gigantesco donde tenías esta codificación en verde con los puntitos y donde cada vez que tenías que hacer un email o tenías que escribir una carta que luego tenías que imprimir era una odisea que no os quiero ni contar y a Rosina le encantaba cada vez que estaban las cartas y la correspondencia especialista yo entraba en su despacho se las enseñaba y ella con un bolígrafo rojo en el papel que me había costado 45 minutos imprimir tachaba esto aprendí de ella muchísimas cosas y sobre todo ella me enseñó profesionalidad y hacer las cosas de una manera impecable ¿no? a Arco 95 a mí me contrataron yo supongo que porque hablaba bien inglés y ha sido un poco lo que me ha abierto muchas puertas en la vida una galerista muy mala mala en el sentido de mala en la época decía ah Delval Delval hace todo mal excepto hablar inglés pues bueno me abrió muchas puertas la verdad y Arco 95 se dedica a Estados Unidos y lo que yo hago es la coordinación del proyecto completo a mí me contratan realmente pues para estar con con el director del Museo de Chicago del Art Institute de Chicago que en esos momentos del MCA perdona en esos momentos era el director del museo y el comisario que se contrata para hacer Arco 95 que creo si no recuerdo mal es la primera vez que Arco empieza a invitar a un país para dedicarle una monográfica anualmente y nada se invita a una serie de galerías y a una serie de coleccionistas internacionales ese es mi primer contacto directo con una élite que luego me sirvió de muchísimo y han sido relaciones y amistades que han perdurado hasta el día de hoy no hay imágenes porque pues no sé dónde encontrarlas en internet no he encontrado nada de fotos de la época pero ese año que estuve en Arco esto yo aprendí mucho maduré crecí estaba con una relación tormentosa y esa relación provocó que yo agarrase las maletas y me fuese a la vez que conozco a la directora a la propietaria de Expo Arte en Guadalajara, México que me invita a hacer el programa de coleccionistas de su feria con lo cual yo digo ah, estupendo pongo el océano por medio mando a mi relación a tomar viento me desintoxico de esta relación tóxica que tenía y me marcho muy lejos mi intención era irme tres meses bueno duré casi cinco años llego a México llego a Guadalajara sobre todo o sea me tiraron para caídas directamente con la experiencia que tenía que ya era algo y tras los tres primeros meses de trabajar para hacer el programa de coleccionistas Gabriela López Rocha que era la propietaria de Expo Arte me contrata para dirigir la feria y la verdad que fue un momento mágico porque la feria se convierte en la catapulta y en la internacionalización del arte contemporáneo en México y es cierto la prensa lo dijo y la prensa lo sigue diciendo hoy en día ¿por qué? pues porque fue un poco el inicio de un perfil de feria que no existía o sea estamos hablando de los 90 con lo cual lo que hoy entendéis por una feria de arte contemporáneo tenía una dimensión diferente y se hacen cosas en Guadalajara que no se hacían en otros sitios cuando yo llego la feria ya tenía el FITAC que es el Foro Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo que era uno de los foros más importantes en el momento tenía dos ediciones yo hice la tercera y la cuarta a la vez que la feria y era muy curioso porque la feria tenía sucedía a la vez que este foro recuerdo uno de los años por ejemplo Aquile Bonito Oliva y Caterin David hablando de Transvanguardia y los micrófonos volaron como se los tiraron a la cabeza cada uno de ellos era una cosa muy humana muy viva donde realmente el poder el poder de los medios casi no existía recuerdo también una de las el siguiente año que invitamos a Orlan a participar y se hicieron fotografías que se publicaron por la prensa local y demandó absolutamente a todo el mundo por utilizar su imagen y hubieron momentos así muy curiosos que realmente luego con el paso del tiempo se han dimensionado luego lo que tenía también la feria de Guadalajara era una cosa muy curiosa sucedía en el culo del mundo en una ciudad donde la gente que estaba invitada y acudía estaba completamente esto abducida por la ciudad o sea no podías hacer nada más que ir a la feria entonces la oferta cultural que había surgía a través de una serie de iniciativas brutales de chicos jóvenes de gente de mi quinta entonces como Guillermo Santamarina como Carlos Ashida que dirigía el foro como otros críticos de la época que vivían en México en la cual en espacios industriales abandonados o en museos que les prestaban empezaban a hacer exposiciones que ha sido una de las mágicas que ha tenido siempre México esa capacidad de que el submundo se convierte realmente en el lugar realmente donde la creación y la frescura está y yo recuerdo el año que en mi despacho me tocan la puerta y aparece un chico español pidiéndome dinero para producir obra para un proyecto con Guillermo Santamaría y era nuestro querido Santiago Sierra y ahí empezó una relación con él muy curiosa y se le apoya se le da el apoyo económico para que esa exposición pueda suceder y es el inicio de su carrera en México es también el momento en que grandes amigos como Francis Alice o como otros despuntan dentro de la escena mexicana en Curie Mansfield no existía que es la gran galería mexicana hoy en día la escena todavía no estaba desarrollada de la manera que está en nuestros días Eugenio López como coleccionista tampoco él tenía una galería en Los Ángeles que se llamaba Chacmol donde vendía cosas de un gusto muy determinado y fue precisamente a través de la feria como en cierta manera se le introdujo a una realidad y a una estética completamente distinta la feria duró poco duró o sea mi trayectoria en la feria duró no llegó a los tres años pero durante ese tiempo pues vino a Guadalajara galerías brutales pues desde Lauren Agostin a Andrea Rosen que en Estados Unidos en esos momentos eran como la vanguardia más rompedora y se inició también lo que hoy en día parece ser que es pan nuestro de cada día que es un poco todos los programas y coleccionistas la ciudad se volcaba con los invitados los coleccionistas de Guadalajara tiraban la casa por la ventana hacían unas fiestas y unas cenas inolvidables y realmente esto provocó una serie de elementos que luego fueron invitados absolutamente por todo el mundo y yo me enfermo dejo la feria esto y la feria dura un año más y Gabriela decide cerrarla había en cierta manera otra vez ese karma que yo he tenido que es que la feria surgió demasiado pronto antes de tiempo pero bueno ayudó a que la escena mexicana se desarrollase hasta lo que es hoy en día y precisamente una de las estudiantes que venía con su colegio a Zona Maco perdonad a Espoarte Guadalajara es precisamente la que al cabo de los años crea Zona Maco esto Célica García que fue mi jefe después y realmente que Espoarte Guadalajara le sirvió a ella para concebir el gran proyecto ferial que tiene México hoy en día cuando regreso a Madrid y ya me repongo me pongo bien decido abrir una consultoría entonces hay un momento bueno que hago otras cosas como coordino el programa de voluntarios en la documenta de San Sebastián hago catalogaciones pero sobre todo es cuando decido independizarme y abrir mi primera consultoría que se llama Antaitel y la segunda consultoría que se llama ABV la primera consultoría es una consultoría que era propiedad de Acinsa que luego fue cerrada por lo que todos sabemos y donde nosotros desde el proyecto se hicieron cosas fantásticas como centro de arte que era una publicación online pues con gente como Emilia García Romeo y Esther Regueira donde realmente pues intentó digitalmente hacer un híbrido en la época pues que nadie del mundo estaba haciendo no cuajó y luego a la vez esto las consultorías que en cierta manera lo que intentaban es crear una cierta dirección una cierta asesoría hacia coleccionistas en torno a que comprar que era atípico porque en el momento en España no existían tales el tema del comisario el tema digamoslo así del asesor del advisor como lo llaman en el extranjero no existía ni estaba profesionalizado de esa manera y alguno de los proyectos más interesantes que se hacen es la colección Inelco que la iniciamos nosotros por ejemplo recuerdo el día en que compré el Caderatia hablando con Cader que se convirtió en un buen amigo después piezas como William Córdoba o Sophie Kahl o Tony Mattelli y esto Candice Brace con el retrato de Michael Jackson de Father and Mother esta fue una de las colecciones una colección que continúa que ahora la lleva o la llevabas hace poco Todolí y que ha crecido muchísimo en tamaño pero recuerdo que en aquella época la misión era un poco hacer de profeta o más que nada hacer de conversor entonces era conocer gente que tenía posibles y que se acercaba con nosotros con la idea fundamental de invertir decir bueno yo quiero comprar arte y tener un reto en torno económico lo más inmediato posible y era convencer y guiar a que ese coleccionista creyese en lo que hacía y no se convirtiese exclusivamente en un inversor en un en un en un flipper que es como se llama en el sector el flipper es el que compra duerme y revende flip de y otra de las colecciones que hicimos que fue más polémica fue la colección BAC Valencia Arte Contemporáneo que es la primera vez en mi vida que hago algo de ese calibre que es cuando se nos encarga hacer un fondo de inversión fue muy polémico se hizo con una banca de Valencia y era una sede de empresarios valencianos que cada uno aportó una cantidad de dinero determinada y esta colección se cedió al IBAM durante un espacio de tiempo la intención de la cesión de la colección al IBAM se basaba sobre todo en que estos coleccionistas con el paso del tiempo por excesiones fiscales o por amor a su ciudad hubiesen dado esa colección como regalo o como extensión fiscal a la ciudad cosa que nunca ocurrió y la colección finalmente yo ya no estaba involucrado con ella sale a subasta y la colección tenía piezas brutales como este Thomas Struth de la serie del Pergamon o aquí no sé si se ve algo en las imágenes pues un poco veis lo que era la colección la colección perdonad la colección me he saltado de imagen bueno la colección Bach que habían 122 obras se expuso en el IBAM en dos salas y había pues de Rudolf Stingel pasando por los Kabakov pasando por muchos artistas nacionales o sea era una colección también que involucraba nuestra propia creación otra fue la colección siglo XXI que es precisamente la colección de Afinsa que se cuelga en el edificio que luego fue expropiado es también una colección que luego fue subastada muy mal subastada se subastó por dos perras en Madrid y que muchos amigos consiguieron comprar obras que hoy en día quintuplicaron su precio por ejemplo el que compró el Dan Graham lo compró por una cantidad ridícula o el Struth o muchas de las piezas que veis en esas imágenes y realmente pues fue una pena por ejemplo ahí tenéis un Barbara Kruger esa pieza creo que no se vendió por más de 20.000 ya la saben 700.000 un millón entonces realmente un poco fue una colección que en su momento como todo el patrimonio que Afinsa tenía se dilapidó de una manera bastante poco inteligente pero bueno estaba todo incautado y de la única manera durante este periodo de tiempo termina mi relación con Afinsa yo me marcho antes yo creo que ahí mi abuela desde arriba me ayudaba porque antes de que estas cosas estallasen pues yo como que me iba y entonces la colección siglo XXI que fue el proyecto que se hizo para Afinsa y yo me marcho de la compañía para abrir mi propia consultoría que se llamaba ABV Arte con una socia fue como tres meses antes de 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 la incautación y de de todo el escándalo que sucedió y que involucró a toda la filatelia nacional entonces abro mi propia consultoría y ahí es donde se hacen otros proyectos como la colección H3 Arte como muchas otras la colección Inelcom pertenece precisamente a esa segunda fase y la colección Inelcom era uno de los propietarios de la colección BAC cuando empezamos con él que no creía realmente en el proyecto y era su mujer Ana la que realmente estaba absolutamente convencida de que había que hacerlo luego fue su hijo quien heredó la pasión y continuó con el proyecto y fue todo este proceso de convencerle y por ejemplo yo recuerdo la primera visita a la sede de la empresa en Somos Aguas y ver ese espacio brutal donde está colgada hoy en día y cómo se articuló alrededor de todo esto en los últimos años de la consultoría es cuando aparece Murcia en mi vida con una llamada de teléfono para ver si yo estaría interesado la consultoría estaría interesada en hacer la programación de la conservadora y hubieron dos etapas lo que fue la programación y luego lo que fue ya la dirección del centro y fue un proyecto fascinante y muy complicado y muy complejo complejo por la situación política que Murcia vivía en ese momento porque era una era una consejería polémica donde se hacían y se enfocaba absolutamente todo hacia el arte contemporáneo sin ningún tipo de tapujos ni miedos y donde se ofreció a la a la a la a la a la región y a a la capital pues la capacidad de conectarse con una con una serie de de actividades o de vocabularios o de presentaciones únicas yo creo que lo que la conservera hizo que yo creo que está completamente olvidado y espero que algún día lo recuerde alguien fue un momento al menos para toda la gente que estuvo involucrada y que lo vio que participó y que expuso pues un antes y un después el día que se nos ofrece el proyecto llegamos al espacio y era un espacio crudo que no estaba que no estaba excesivamente bien cuidado recordar que la conservera se crea con una remodelación ya existente que era una es que es todo era un museo para la exposición de dinosaurios entonces se crea como un parque temático la conservera se crea realmente como un lugar no se llamaba así y se inaugura con una exposición de dinosaurios y la gran sala que veréis imágenes que es la sala del medio donde se hizo la primera exposición con Loris Greó ahí es donde estaban los dinosaurios gigantescos entonces bueno eso no sé lo que duró yo cuando llegué los dinosaurios se habían ido y entonces ahí empieza un poco lo que es la articulación del proyecto y la intención lo que yo quería hacer era un centro de producción ¿qué es un centro de producción? es un lugar donde absolutamente todo lo que hace se produce in situ entonces la idea es que la conservera se convirtiese en un lugar se llama conservera porque era una una fábrica de conservas y ese era un lugar en el cual pues eso todo el pueblo trabajaba para la fábrica y hubo una exposición precisamente en un momento determinado dedicada a esa memoria esto la intención era precisamente convertir y la intención era que los artistas se relacionasen directamente con el pueblo con Ceutí y se relacionase con Murcia con la ciudad a través de la utilización de la contratación de oficios que absolutamente todo lo que se producía en las exposiciones estaba hecho en Murcia hubiesen casos en los que no era factible pero en el mayor en la mayoría de los casos así era producíamos aquí y la verdad que en cuestión de costos en cuestión de producción las cantidades eran totalmente asomibles no eran estos gastos realmente delirantes que se comentaran en un momento dado el primer ciclo porque es cuando se crea esta idea de decir qué sería lo interesante es imposible que este museo funcione o este centro de arte contemporáneo con cuatro salas de distintos tamaños dos de ellas monumentales y que un solo artista tenga la capacidad de poder enfrentarse a este reto espacial era completamente algo inimaginable entonces se decide que cada espacio iba a ser dedicado a un artista y que iban a haber ciclos expositivos con ideas temáticas donde había una idea muy simple muy abierta en otros casos un poco más cerrada y en la cual las propuestas que se invitaban a participar creaban un diálogo y creaban un universo entre todas las cosas que ocurrían luego también tenía una cosa muy mágica es que los cuatro artistas estaban en residencia durante un periodo casi de mes y pico y todo el equipo de la conservera y gente que venía de Murcia estaba invitada a participar y todos los días había esas comidas entrañables en las cuales los artistas se amaban y se odiaban nadie preguntaba qué había ocurrido en la noche anterior donde por ejemplo en ese primer ciclo teníamos a un vegetariano y que le ponía muy nervioso a uno de los artistas que solo comía carne con lo cual el artista vegetariano tenía su dieta específica todos los días y ponía muy nervioso al otro artista tenía una cierta relación un poco ahí de pique hasta que un día estalló todo cuando la señora que nos hacía la comida con toda su buena intención le hace una pasta con atún y el otro ya muy irritado salta diciendo que sin ojos como cosas sin ojos y ese es el momento en que el otro artista que estaba picado agarra dos canicas que parecían ojos y se las coloca en el plato de pasta y ahí se lió la que no se ha escrita todas estas anécdotas que hay miles surgen de una manera muy simpática y realmente hubo esa magia de que todo el pueblo de Ceuti estaba involucrado en el proyecto la relación con Murcia era más compleja porque la conservera estaba lejos no estaba cerca acceder era complicado y luego había ciertas cosas que desde la distancia veías como difíciles de solventar entonces el primer ciclo por ejemplo he seleccionado algunos pocos para no aburrir y ahí tenés la imagen de Manu Arregui que es esa escalera mágica que giraba todo en torno a la ciencia ficción y giraba todo en torno a la relación del cine con precisamente mi género favorito que es el C-Fi lo que es la ciencia ficción entonces había cuatro propuestas la de Manu que era había un vídeo con animación y luego esa escalera fabulosa que esto fue por ejemplo cuando hablábamos de producción fue un reto maravilloso y nos tuvimos que ir a una empresa de Fallas de Murcia para poder producir la escalera porque no había manera donde hacerla y nos fuimos a un sitio que se llama Figurat que no sé si sigue existiendo donde muchos artistas la conoceréis y fue fascinante a Manu trabajando con una empresa local en intentar crear esta especie como de escalera al infinito que había en la sala con esta especie como de luz fantasmagórica y unas cortinas gigantescas que se movían luego Banks Violet otro artista americano fascinante que por motivos pues está casi retirado y creo esta pieza mágica yo jamás la olvidaré que era esa cortina de agua al fondo de la sala donde te ibas acercando y veías el caballo de la productora americana que era el Pegaso que iba corriendo y aparecía y desaparecía esa relación directa con las piezas que había alrededor que esa especie de esculturas negras y hablaba pues de todas sus adicciones la relación con la heroína el caballo la relación con los sueños la relación con ciertas industrias y momentos de evasión y fue una presentación muy mágica y luego la verdadera locura de Loris Greó que se hizo en colaboración con el Kunshale San Galen y la Kunshale de Zurich en la cual convertimos este bosque quemado con esta especie de tanque dentro que el tanque tenía dentro un mensaje que sería revelado cuando el fin del mundo llegase había una luna suspendida de esa barbaridad de espacio y la verdad creó una magia difícil de olvidar y la otra exposición era la de Björn Dalem que también creó esta especie de universo donde habían esas naves esos relojes estos barcos siderales hecho más que nada con tablas con maderas muchísimo menos menos tecnológico pero que también era una invitación a este universo de sueños este fue el primer ciclo se hicieron en total ocho llegó un momento dado en que se utilizaba se utilizaba Dios mío que me he quedado un blanco este otro espacio que estaba en Murcia esto no el otro el espacio AV durante un corto periodo de tiempo y finalmente los ciclos fueron entre la conservera y la sala verónica por ejemplo este es el que se hace en febrero agosto 2011 y es esta exposición impresionante que hicieron Jean-Luc Berna y Brice del Speguer toda su producción gira en torno la de la de Brice al body double con lo cual eran extractos de películas de cine en los cuales todos los personajes masculinos estaban todos los personajes femeninos estaban interpretados por un actor masculino por Jean-Luc Berna que tenía también su obra en la sala con lo cual era una exposición entre dos colaboradores y luego al final cada uno tenía su propio cuerpo de obra y en estas películas que lo que creó este universo verdaderamente extrañísimo era una iglesia desacralizada y yo no sé si es un proyecto que nos hubiesen permitido hacerlo hoy en día había una serie entera de plintos con unos especies de objetos de cristal fabulosos que eran cock rings nadie lo sabía que eran el anillo de los nivelungos luego había esta película fascinante que era una de las películas de Kubrick con Tom Cruise y wide eyes shot y la escena en la que Nicole Kidman conoce a Tom Cruise entonces esta especie como de cosa extraña y se creó en el centro del espacio de Verónica se tiñó todo de rojo se creó esta especie como de semicírculo que tú podías entrar por los lados que aquí lo tenéis donde tenías la proyección colocada de la película que colaboraban los dos y luego la pieza maravillosa que Jean-Luc pintó en La Conservera que es en vez de llamarse porque tenía toda esta serie que se llama Paramount la relación con la productora americana y la llamó y luego la convirtió en Port Amour y luego se convirtió en Port Murcia y lo lleva tatuado en la espalda entonces fue un espacio fue una exposición bastante irreverente y fue una exposición realmente mágica y fascinante luego esto es uno de los momentos más difíciles de mi vida profesional no se filtró o se filtró poco pero realmente en La Conservera lo pasamos y perdón la expresión putas que es el momento en que hacemos este otro ciclo que giraba en torno al retrato y se hace esta exposición con Francesco Bezzoli que como bueno no lo sepas una de las grandes los grandes artistas italianos con un carácter complicado y una relación que funcionó maravillosamente hasta que hubo una prueba de fuego que es el día en que se recogen cuatro obras para esta exposición de las colecciones privadas en Roma con un camión de una empresa de transportes este camión se va de Roma a Suiza recoge otra serie de obras de distintos artistas desde Chiguida pasando por tapies por vanguardias históricas creo estaba leyendo el artículo de que habían pues como cinco millones de euros en el camión y el camión lo roban llamada de teléfono a la conservera Pablo han robado el camión y yo como ¿qué? sí que no llegan las obras para la inauguración porque han robado el camión y las cuatro obras de Francesco Bitsoli van dentro yo líbido ya que hago porque todas eran colección privada él había hecho parte de la exposición eran obras nuevas y parte eran préstamos de colecciones de coleccionistas italianos y la relación que se coordinó en la exposición con la Gabriaga Agostian y su sede en Roma pues yo no dormí esa noche y tuve que llamar coleccionista por coleccionista para contarles que habían robado el camión en la carretera que se habían parado y en la noche se lo habían llevado y aquí está el documento y ahí tenéis la opinión la conservera esperaba cuatro de las obras robadas en Getafe y luego al lado este momento maravilloso cuando se recupera el cargamento y la policía saca las piezas de Bitsoli esta imagen la utiliza él para el epílogo del catálogo la verdad que estuvo genial estaba todo asegurado gracias a Dios costaban eran piezas tremendamente caras pero sobre todo era un poco la reputación de la institución luego te das cuenta con el tiempo pues que tampoco eras tú el responsable último pero todo el proceso fue una cosa delirante porque las llamadas de la policía las llamadas de la empresa de transportes las llamadas del seguro que ha aparecido el camión uff menos mal no que el camión está vacío y yo bueno ave maría pero y donde están las obras que están en el camión que han aparecido las obras que las han encontrado en una casa abandonada y todas metidas dentro y falta una faltaba el tapies perdonad faltaba el chillida ¿y por qué faltaba el chillida? porque el chillida se lo habían llevado a los ladrones a fundirlo y lo que hicieron con el chillida es caja con el metal del chillida los cuadros no saben qué hacer con ellos entonces bueno fue bastante surrealista como lo que empiezo yo a ver casi toda mi vida hasta ahora pero realmente en cierta manera pues fue uno de esos grandes sustos cuando estás detrás de una institución pública es decir de repente pues que te han robado no suele pasar otra de las de los ciclos aquí seleccionados por ejemplo la exposición de Pilar Albarracín que yo creo que tampoco la hubiésemos podido hacer hoy en día que es cuando hace ese paso de Semana Santa y lo cuelga del revés donde estuvimos todo el equipo durante tres días colocando como dirían en México los pinches claveles que no se acababa nunca o sea eso no no había forma humana de hacerlo tupido pero bueno ahí quedó y donde hizo esta obra también maravillosa de estas imágenes estas fotos de las vírgenes de Ceutí de las distintas pequeñas iglesias y algunas de Murcia en donde consiguió el permiso para que las vírgenes estuviesen hablando entre ellas y creó esas escenas maravillosas en las cuales hablaba de la desacralización en cierta manera y donde la Virgen llegaba a un terreno superhumano en el cual mantenía estos diálogos con ella misma y se convirtieron en obras religiosas y culturalmente muy poéticas y nada 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 vamos que no tocaron la fibra sensible de nadie porque ya sabéis que Pilar es muy irónica y trabaja con mucha mano izquierda la obra de William Cordoba que se reprodujo esta era otra salvajada que se hizo con Figurat que es la nave de la guerra de las galaxias y esto fue brutal verla en la conservera era una cosa absolutamente delirante otro de los ciclos que se hizo fue este sobre naturaleza bueno acá hay mezclado porque hay uno que no toca pero bueno da igual Ángel Mateo Charris y Gonzalo Sicre Jorge Pérez que hizo esa barbaridad que nos tuvimos que ir a recoger en las salinas no sé cuántos cuántas toneladas de sal para crear esa construcción monstruosa que tenía en la sala de arriba porque esta sala gigante veis la zona de la izquierda que tiene un volado pues sobre ese volado había otro espacio expositivo donde tenía una especie de artefactos con bolsas con las típicas que utilizas en el hospital cuando te van a hacer las fusiones de sangre con un líquido verde entonces ese líquido verde tenía una especie como de microvida que se inyectaba sobre la sal y en la sal cobraba vida propia de una manera diferente con lo cual a medida que la exposición fue yendo la pieza se fue en cierta manera tornando en un color diferente o una de las obras más íntimas que se exposiciones más íntimas que fue la de Maurice Galas con estas imágenes de Cape Town que eran cuadritos de este formato y a la vez en esto a la vez se hizo en Verónicas la que fue para mí una de las exposiciones más bonitas que fue esta obra del sueco Martin Jacobson donde reprodujo esta especie de mamut gigantesco hecho en plástico pero parecía de verdad metido dentro de la sala y el fondo lo que veis al fondo aquí está la imagen era un trampantojo era una pintura que estuvo varios días con voluntarios con un equipo de gente de la facultad pintando y luego unos espejos también colocados de una manera muy porque era un espacio que daba a pie a teatralidades absolutas y hubieron durante los ciclos de la conservadora exposiciones de una belleza que no os puedo contar porque realmente es un espacio muy generoso precisamente cuando un artista sabe qué hacer con él con lo cual hubieron intervenciones que fueron verdaderamente brutales y no me mates Eduardo Balanza que está aquí que fue uno de los artistas expuestos en la conservera que convirtió hizo una discoteca entera en cartón fabulosa pero no tengo tu foto querido esto y luego bueno esto es pues que yo viajaba mucho me llamaban para hablar de la conservera y esto es un documento de que yo este es el comisario de la exposición en el director de la Cunzal de San Galen y Loris Greo el artista del bosque que visteis al principio y eso hablaba un poco de la dimensión que la conservera tuvo fuera también pues que era un proyecto que estaba en la boca de todo el mundo llega la crisis sacaba el dinero y esto tocaba irse y dicen que nunca segundas partes fueron buenas me vuelvo a México esto la decisión la tomo porque que es un poco lo que ha sido también un paradigma en la vida mira hay gente que se toma descansos entre trabajo y trabajo y hay gente que dice bueno ya no hago esto más por el motivo que sea y ahora voy a dejar un impas me voy a encontrar a mí mismo voy a decir que hago pero claro para eso necesitas las espaldas muy cubiertas o para eso necesitas no necesitar tu suelo para llegar a fin de mes y yo siempre he tenido en cierta manera esa presión decir yo no me puedo quedar en paro o sea si me quedo en paro que hago con lo cual las decisiones que muchas veces tomaba estaban basadas en esa necesidad preventoria pues de pagar facturas o de ser independiente económicamente y no tener que depender de nadie ni llamar a nadie entonces pues quizás esto es una decisión que no hubiese tomado pero son decisiones que tomas en el momento y son cosas también que el destino te ofrece ¿no? Vente a una llamada de teléfono en un momento en que tú estás pues en esos momentos difíciles de que no sabes qué hacer con tu vida de hacia donde tiras y te ofrecen algo que no puedes rechazar entonces esto significaba otra vez hacer maleta y volver a México y de lo que no me arrepentí jamás y segundas partes sí que fueron buenas con lo cual esa estancia en México durante otros cinco años sirvió para colocar a Zona Maco entre una de las mejores ferias del mundo ¿no? Se implementaron ciertas ciertas decisiones que al final son delicadas y luego os explicaré un poco por qué porque el mundo de las ferias de arte contemporáneo también es un universo por sí solo con ciertas políticas con ciertas maneras de entender las realidades con ciertas sinergias y relaciones y sobre todo con 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 cosas que la gente desde fuera no ve que son muy muy difíciles de explicar porque la gente cree por ejemplo que Arco se hace pues a golpe de de varita mágica ¿no? Tú las ferias las creas según la calidad de las aplicaciones que tienes encima de la mesa que el comité puede seleccionar ¿no? Una feria no es un trabajo curatorial en el cual tú decides quién expone y la calidad de la feria se basa precisamente en eso hay muchos otros factores que hacen que las ferias sean buenas o sean malas ¿no? Y precisamente eso que mucha gente no se cosca ¿no? Y luego también esa idealización en España de entender que una feria de arte contemporáneo es realmente una institución pública que es un poco ese megaerror que se comete continuamente y esos cientos de críticas o esos cientos de haters que las ferias tienen sobre todo que tiene Arco ¿no? Que yo la verdad es que no entiendo porque hay que saber a lo que te estás enfrentando y lo que no hay que es con confundir los foros ¿no? Cada cosa es lo que es y vale para lo que vale y las ferias tienen un cometido muy claro ¿no? No entender eso y no asumirlo yo creo que es de donde viene el problema ¿no? Y sobre todo porque Arco tal como es el caso de México o cuando hablemos de Dubái han sido sustitutos cuando ha habido una falta de estructura cultural en la ciudad ¿no? Entonces las ferias se han convertido en ese lugar en el cual en el cual se hacían cosas que no les tocaba hacer pero tocaba porque ni además las hacía ¿no? Entonces bueno también son lugares míticos se convirtieron en su momento en lugares de peregrinación para ver y ser vistos y donde los elegidos se exponían y los rechazados estaban fuera ¿no? Con lo cual también se creaban ciertas ciertas situaciones con las que todo el mundo no estaba contento cuando pasemos a Dubái que ya es lo último os explico un poco a cuento de qué viene esto bueno yo hago zona maco durante cinco años tengo una relación de pareja muy larga en el tiempo y estaba la relación sufriendo precisamente por esa distancia y realmente llega un momento en que yo decido que esto esto ya tiene que terminar ¿no? de que está que la distancia empieza a jugar en mi contra y que si yo quiero salvar mi vida personal también tengo que ponerla encima de la mesa ¿no? también era un momento en el cual zona maco estaba ya aquí ya veían las grandes ese de Vitzwinner Hausen & Wirth Victoria Miro o sea todas las grandes galerías del mundo ¿qué más podías hacer? y yo nunca he sido bueno en mantener las cosas o sea a mí nunca se me ha dado bien estar demasiado tiempo en un sitio manteniendo que siga allí soy más una persona de o crear de cero o de relanzar entonces yo creí que mi que mi labor en México se había terminado y que yo quería pues volver o irme a un lugar que fuese un nuevo reto profesional y en ese momento es cuando suena el teléfono y me invitan a una entrevista en Basilea durante la feria que yo tenía que ir de todas maneras y conozco a la directora de Art Dubai hablamos de lo divino y humano nada ocurre y de repente a los ocho meses recibo un correo electrónico con una oferta profesional para irme a trabajar con ellos esto sopeso y el gran reto era precisamente enfrentarme a una cultura y a una parte del mundo que en cierta manera yo ni conocía ni entendía yo había estado especializado sobre todo en América Latina durante muchísimos años pero mi relación con el mundo ahora viene inexistente y era llegar a un lugar en el cual por muchos motivos yo no debería estar allí o la gente entiende que qué haces allí y sobre todo enfrentándome a cantidad de prejuicios ideas preconcebidas sobre lo que es ser musulmán sobre lo que es estar en un país con un credo determinado sobre lo que es Islam y sobre lo que es una ciudad que se le vendía al mundo como el Miami del Medio Oriente o como Las Vegas del Medio Oriente una ciudad que en cierta manera en aquel momento pues no tenía la mejor prensa en cierta manera era un lugar un poco extraño para todos esa es la primera foto que me tomo cuando llego a Dubái porque yo me sentía como Flash Gordon y esto era Planet Mongo porque realmente arquitectónicamente y urbanísticamente es una verdadera locura es una ciudad complejísima y la imagen de la izquierda es cuando hay muchísima humedad en verano la mitad la ciudad desaparece esto es en el piso 44 de un edificio y esa es la vista que tienes donde se oculta la ciudad completa y solamente ves los rascacielos y al fondo lo que tenéis es el Burj Khalifa que es el edificio más alto del mundo bueno ese es el panorama que yo me encuentro al llegar hace 8 años y la evolución de esos 8 años hasta ahora de la ciudad ha sido brutal y salvaje porque es una ciudad que te va 6 meses y es un lugar distinto cuando regresas está en continua evolución es una ciudad donde solamente el 90% de su población donde solamente el 10% de su población es local y tiene el pasaporte el 90% son comunidades expatriadas con lo cual es una ciudad que está formada cultural y estéticamente por minorías minorías que cada una tiene una religión tiene una manera de entender la vida tiene una forma de concebir la realidad completamente diferente ¿no? y primera lección es decir cómo te enfrentas a esto y cómo realmente asumes porque al fin y al cabo México tenía una había una entidad cultural muy propia y sobre todo era ese contraste con Estados Unidos esa famosa frase esa que dice tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos con lo cual sí que había una relación curiosa y que te abría los ojos y te hacía aprender pero en este caso concreto era otra realidad completamente diferente ¿no? era no solamente enfrentarte o intentar entender lo que era el mundo árabe sino intentar entender pues lo que es ser filipino lo que es ser de Sri Lanka lo que es ser nigeriano lo que es ser Kaliji que son los pobladores los habitantes de los países del Golfo o lo que es ser lo que llaman el Levan ¿no? la media luna que son las grandes culturas árabes o sea Irak Líbano Siria y cada uno de su padre y su madre con un entendimiento porque todos creemos que el mundo árabe son todos como se habla de Latinoamérica que un peruano es igual que un mexicano pues esa realidad se aplica allí también ¿no? y te encuentras un universo que es completamente fascinante y completamente distinto ¿no? y yo decido en esos momentos que cómo aprendo sobre la diversidad cultural y estética de la ciudad ¿no? que era muy difícil y yo casi no conocía a nadie me vuelvo a tirar en paracaídas en un sitio que desconocía y yo me iba todos los días a lo que se considera que es el mayor engendro que existe sobre la faz de la tierra que es Dubai Mall que es el centro comercial más grande del mundo que a mí me fascina me parece uno de los lugares una de las mayores escuelas que he tenido y yo me sentaba en un banco y lo único que hacía es observar a la gente ir y venir y ahí aprendí pues cómo vestía cómo diferenciar a un Emirati de un de un Bahreini o de un Omaní cómo diferenciar las distintas estructuras socioeconómicas depende de cómo iban vestidas las mujeres de cómo saber cuándo eran saudis o cuándo eran kuwaitíes ¿no? o de saber si era un musulmán indonesio o era un musulmán egipto de egipcio y ahí hubo todo un proceso que es a mí lo que me fascina realmente de utilizar mi ojo de aplicarlo para entender la realidad de lo que estaba viviendo sí finalmente decir que todo el proyecto que hay alrededor de la conservera perdón alrededor de Arduay gira en torno a ser la capital del sur global nosotros somos una feria que se especializa exclusivamente en dar voz a aquellas propuestas culturales que vienen que no están asociadas con la tradición occidental basada en la historia del arte judio-cristiana ¿no? con lo cual se mira a continentes y a partes del mundo que tienen una estética y una realidad completamente diferente ¿no? donde la tradición de los iconos que se utilizan están basados en realidades distintas ¿no? y lo que hace ser una feria fascinante por ese motivo ¿no? porque realmente lo que ves ahí no lo ves en ningún otro sitio todo mezclado todo junto esto es Alula es la apertura de Saudi al mundo que esto ya sería otro momento diferente y esto es cuando llega COVID pues te rapas el pelo te vas a pasear con tu perra y es el único elemento que había en Londres andando por las calles y sobre todo las he puesto porque para nosotros fue durísimo la cancelación fue la primera feria que se canceló por COVID y fuimos la primera feria que abrió el mercado otra vez esa es la reapertura de lo que fue la primera edición de Art Dubai después del COVID curiosamente muchísima gente se fue a vivir a Dubai huyendo del COVID porque fue el primer país que se vacunó en su totalidad con lo cual estaba más abierto a los visitantes que a otras partes del mundo y eso creó que una nueva élite se trasladase a Dubai sobre todo élite habla de una élite cultural más preparada de un tipo de profesional distinto que es lo que ha hecho que Dubai hoy esté en esteroides y hoy realmente sea un lugar donde están ocurriendo tantas cosas y el resumen de mi vida es este ese es mi autorretrato mis maletas y mi perra amén ay Pablo qué gustazo muchísimas gracias yo creo que ha sido un placer y un privilegio para todos entiendo entiendo tus reticencias al principio a compartir algo pues tan personal así que te lo agradezco enormemente pero estoy convencida de que bueno tanto como para mí para los asistentes y por supuesto para Cendea que es un centro de documentación el hecho de que hoy se levante acta de todo lo que sucedió allí me parece que es un acto de justicia y por eso pues estoy especialmente agradecida bueno pues vamos a hacer nada una pregunta y media como siempre voy a empezar yo rompiendo el hielo y mi pregunta es muy sencilla has comentado que fue tu abuela la que en esas clases con ocho o nueve años te dio la clave que era aprender a mirar que ahí está la clave de todo ¿qué cambió en tu mirada para pasar de la plata inglesa del XVIII al arte contemporáneo? ¿qué sucedió allí? pues la necesidad de tener un trabajo porque no surgían otras eso es un poco lo que decía que tu vida cuando me refiero a ortodoxia y heterodoxia es decir tú quieres algo tienes una meta trazada pero la vida no te lleva ahí o sea es imposible entonces tú intentas llevar un camino recto pero siempre te vas torciendo y lo que tienes es que pararte en cierto momento de volverte a enfocar yo creo que fue un momento en el cual me abrió era la primera propuesta profesional bien pagada que yo creía que era interesante porque el resto era como no te cuento ni comento entonces me pareció bueno pues un reto fascinante y lo que sigo sin entender es que con lo tímido y los complejos que yo tenía entonces como me tiré al ruedo de esa manera pero yo creo que se basó en eso sobre todo entonces ese es el primer ejercicio de heterodoxia pues sí porque en el fondo yo tenía que haber puesto más distancia dedicar más tiempo haber tomado otro tipo de decisiones haber investigado más quién estaba detrás del proyecto pues sí hay cosas que decides en la vida y que no investigas suficientes sobre lo que hay pero yo creo que cuando eres joven es cuando tienes la capacidad de tirarte a la piscina luego ya no Bill Comen gracias por no poner una imagen también porque la nostalgia el club de Carrotón no, no, no si está en las webs que va da igual no como has hecho así un pase tan rápido la pregunta es muy concreta creo que de todo lo que he visto porque también conociéndonos un poco también desconocía parte del trabajo pero creo a ver si la pregunta es de todo lo que he visto creo que lo más difícil ha sido la conservera como por el centro de producción yo a las ferias a mí se me escapan yo he estado como artista y qué decir no es mi mundo no trabajo dentro vos ya sabes cómo funcionan entonces de todo lo que has puesto aquí de todo lo que hemos visto ha sido muy rápido para mí yo creo que lo más duro puede haber sido el centro de producción pero por muchos motivos fue duro porque yo creo que fue un hijo incomprendido fue duro porque yo creo que nunca acabó calando o sea yo creo que en el fondo yo no sé si la gente lo disfrutó no lo disfrutó se oían barbaridades se oía gente que lo amaba gente que lo detestaba que quería que sea un 10 y le cayese un rayo y eso lo que yo he aprendido es que nunca más en mi vida vuelvo a trabajar para el Estado lo digo clarísimo o sea yo no quiero ser un funcionario público más en mi vida bueno no lo era tampoco pero la relación y además en Europa sobre todo y en España la relación de los proyectos culturales como dependen del Estado pues yo trabajo ahora para la empresa privada muchos muchísimos muchísimos años y yo es una estructura profesional que no soporto y no porque no vamos a comentar pero es complicado el día a día es muy complicado o sea yo admiro a mis amigos directores de museo en Europa en España precisamente ole sus cojones si sé de lo que hablas gracias hola con esto que acabas de decir de nunca voy a trabajar para el Estado nunca más ni para una para gente pública directamente nunca digas esa agua no beber pero vamos de momento sí pero quería que aconsejara a gente joven que está buscando programar y a gente joven que está buscando hacer exposiciones en esta ciudad en la que tiene que trabajar con gente pública y en la que no hay dinero público consejo para hacer mira yo una de las cosas que he aprendido y que he visto en todos los sitios en los que he trabajado que yo creo que es un poco de lo que carece España aquí estamos acostumbrados a vivir del Estado o sea o el Estado te financia o nada y eso también hace que la relación de los profesionales con el mundo con el Estado con las estructuras políticas y económicas sea bastante subyugada en cierta manera nadie tiene el valor de mandar a alguien a tomar viento y yo lo que he visto en México por ejemplo lo que he visto en Emiratos o que he visto en otras partes del mundo cuando vas a Cairo o cuando vas a Beirut o cuando vas a otros lugares donde sí que no hay dinero donde no hay absolutamente nada no hay estructuras es precisamente y eso es lo que me fascinó más de México es esa capacidad que tienen vuestra generación curadores o potenciales curadores artistas en asociarse y en hacer cosas por ejemplo cuántos espacios alternativos hay en este país de verdad con espacios alternativos me estoy refiriendo a espacios que no tengan financiación estatal o financiación de ningún tipo que sea a través de asociaciones de artistas o lo que llaman en América artist run space o sea lo que yo veo es que hay una especie como de apatía en el sentido de si el Estado no me provee con algo yo no lo hago cuando tú tienes la capacidad de autogestionarte y tienes la capacidad de crear espacios exposiciones mira uno de los pocos momentos en Madrid es cuando se hacía esa exposición Argo en ese edificio en ruina donde es lo último que yo vi en Madrid que tenía esa entidad y esa épica y yo creo que es una cuestión de que si el Estado no te lo da hazlo tú porque yo creo que sí que se puede hacer y yo creo que sí que hay gente interesante en ese país con capacidad de poder financiarte y darte el dinero para que tú lo hagas lo único que la gente no está acostumbrada o sea la financiación desde lo privado y no quiero decir que tenga que ser o un banco o una agencia o una empresa de seguros o una empresa de vinos la que tenga que crear el proyecto hay gente dispuesta a financiar con medios no muy grandes pero un poco ese tipo de proyectos lo que yo veo es carencia de iniciativas en el sentido de decir pues aquí pues si en Murcia no tienes las instituciones que quieran apoyar lo que tú tienes sí que hay talento y sí que hay cerebros porque yo conozco mucho cerebro aquí y gente muy inspirada y pues yo creo que es una cuestión de tener la valentía de tirarse al ruedo y de hacer ese tipo de cosas y yo lo que he visto en estos sitios es cuando hay realmente esa carencia de medios la gente lo hace y lo hace con un rigor que no te puedes imaginar a lo que van a entrar muchos otros conflictos a quién invitas a quién invitas qué grupo participa qué grupo no pero es otra película pero esa capacidad de asociación esa capacidad de interrelación entre aquellas personas que se quieren labrar un porvenir y no tienen la bendición estatal es algo que existe por ejemplo cuando voy a Arabia Saudita y vas a Jeddah hay solamente dos galerías en todo el país o perteneces a ellas o estás perdido qué haces o sea cómo sigues intentando tener ser persona ser artista producir y crear y precisamente se crean esas asociaciones estos espacios alternativos donde la juventud se tira al ruedo y se mancha y se pringa y busca el dinero y se financia y uno lleva a la prensa y el otro lleva a esto y el otro lleva al otro y se hacen cosas que realmente tienen esa magia yo eso en España no lo he visto o lo veo muy poco porque no hay realmente o no trasciende o no se hace suficiente ruido o son cosas que acaban quedando en un pero yo lo que sí que creo es que si no tienes que no esperes a que alguien lo haga por ti yo creo que si eres artista que será el caso o si eres gestor cultural o si escribes o si yo creo que lo interesante es precisamente la asociación y la unión hace la fuerza y yo creo que ese tipo de iniciativas para mí no hay suficientes y yo sí que creo que hay gente en el mundo privado de coleccionistas amantes del arte de otra generación interesados o que estarían interesados en apoyarlos yo creo que para mí faltan iniciativas o quizás faltan gestores que esas ideas que tenéis las puedan dar forma en espacios y en lugares atípicos o distintos ¿no? cómo creas una cultura paralela cómo creas una cultura esto en el en el en el en el ultramundo cómo creas algo realmente que es paralelo y hay y hoy en día lo más apasionante está ocurriendo allí no está ocurriendo en la oficialidad no está ocurriendo en las galerías con nombre no está ocurriendo en las instituciones que todo el mundo conoce está ocurriendo por debajo ahí realmente es donde se está cociendo lo que viene luego y eso es precisamente porque hay esa inquietud y esa necesidad de hacerlo yo os animaría tiraros al ruedo bueno yo no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación no hay que esperar que sea la institución la que nos sufrague sino sé que es muy complejo y es cierto que aquí no existe esa idea de mecenazgo que se encuentran en otros países de otros ámbitos pero una pequeña apostilla así que te hago hoy día no sé si en otro lugar o en otro momento pero hoy día aquí en la región se podría volver a hacer lo de la conservera sin ningún problema te lo aseguro yo pero por supuesto no hay que esperar que sea la institución la que vaya a la vanguardia o sea quiero decir no es el lugar tampoco el que lo permite así que no sé si alguien quiere hacer algún último comentario en 30 segundos si aquí habría un debate bueno tenemos a algunos de los protagonistas de un espacio autogestionado que ha tenido bastante repercusión de espacio incógnita que bueno que ha tenido que cerrar pues por diferentes circunstancias eso es así que si queréis literalmente 30 segundos Aurora si bueno en realidad simplemente era un poco por poner bueno está aquí Diego y me parecía como estaba muy inquieta porque era como creo que es importante también que aportemos la perspectiva también de personas que sí que están haciéndolo sobre todo ahora en el contexto presente que han impulsado o que han tenido esa iniciativa por asociarse y demás y bueno yo sí que pienso que sí que tiene que haber un apoyo público y sobre todo porque ha sido un espacio bueno estoy hablando de espacio incógnita que era una iniciativa que lanzamos bueno era una iniciativa que lanzamos un grupo de artistas no pero no puedo y que funcionó mucho tiempo con apoyo a nivel privado muy a nivel a pequeña escala por parte de la gente pero sí que llegó un momento que que fue insostenible que fue insostenible y bueno no me voy a extender más lo podemos hablar después pero creo que al final había ahí como una tensión no creo que las circunstancias sean las mismas que hace unos años entonces a mí me preocupa eso ahora que que sucede no éramos personas que somos personas que nos tenemos que que precarizar estar trabajando en otras cosas no para poder llevar eso adelante nada te impide tener el tiempo suficiente como para que eso funcione para poder organizarse bien en fin no lo sé si ese es el punto quizá es la carencia de capacidades porque también de pronto todo esto de lo que hablan de llegar a la persona que te financie de pronto tienes que ser experto en marketing experto en publicidad experto en no sé son muchas cosas que supongo que se tienen que reunir también las circunstancias estar en el lugar tener el contacto pero también entiendo una cosa yo creo que ese tipo de proyectos todos tienen fecha de caducidad o sea no puedes hablar de un espacio alternativo que sea eterno porque no existe las cosas duran lo que duran y precisamente ese tipo de espacios tienen esa magia duran el tiempo que tienen que durar porque no es factible que duren más tiempo porque pueden ocurrir pero podéis ser un colectivo de siete artistas y te digo yo que en cuanto se empiece a ir bien y cada uno tenga galería el espacio acabará cerrando porque la involucración no es la misma entonces no yo creo que son iniciativas que tienen que ocurrir pero que tienen que estar continuamente renovándose y que tienen que ser renovaciones internacionales y renovaciones de ideas o sea tú hiciste lo que tú tenías que hacer durante el tiempo que tenías que hacerlo siguiente lo que yo echo de menos es que ese tipo de iniciativas sean pocas y no hayan más sí ¿vale? y que yo creo que realmente bueno están las dudas exactamente lo que tú quieras pero cuando tú hablabas de cómo se gestiona esto hay una de las máximas es que un non-for-profit tiene que generar dinero para que sea un non-for-profit un non-for-profit no es que lluega el dinero ¿cómo generas tu dinero para no tener que estar entonces hay una serie de hay gente que estudia eso exclusivamente ¿cómo gestionarlo? pero quiero decir que sí que es complejo por supuesto que gestionar un run out of space es complicado y cuando los conoces y ves esa estructura que tienen detrás pues muchas veces te preguntas pero ¿cómo lo consiguen? pero ahí están pero yo creo que no no hay que sentirse mal porque haya terminado yo creo que eso es bastante peligroso porque al final lo que veo que sucede ahí es que bueno o lo que yo he sentido es que al final es dar siempre una programación gratuita o a base de que gente se esté autoexplotando de manera itinerante ¿no? en plan bueno ahora está haciendo un grupo de gente esto bueno se desecha vendrá otro nuevo que lo hará no pero yo no no sé es como yo no me refería a eso yo lo que creo es que es una cuestión vamos a ver yo creo que no se basa en lo que tú ofreces a otros ni el servicio público que estás dando con eso es una cuestión personal tuya y yo creo que el problema está cuando intentas usurpar el lugar o presentarte como algo que no tienes que ser o sea tú y yo lo que veo que cuando esas iniciativas han sido exitosas es precisamente yo no creo que ha habido una intención por parte de esos colectivos o de esos grupos de hacer las cosas para satisfacer absolutamente a nadie lo han hecho para satisfacerse a sí mismos pero ha habido una fórmula una cierta magia ahí que ha ido teniendo acólitos y que ha ido creciendo y yo creo que ahí está la sinceridad del tema ¿no? en cuanto lo concibes como un negocio lo concibes como una plataforma de difusión para lo que sea yo creo que ahí estás jugando lo que dices tú un juego muy peligroso que es muy diferente ¿no? pero yo creo que que las cosas cuando se hacen con sinceridad funcionan cuando hay trampantojo detrás se estrellan y yo creo que esa sinceridad es a que contagia a la gente si yo voy a un espacio alternativo en cualquier parte del mundo y es sincero yo me enamoro pero si yo veo que hay una estructura detrás un poquito como pum pam uy yo digo aquí hay aquí hay aquí me están intentando colar algo y lo ves y en colectivos de artistas es un poco eso ¿no? porque se convierten en lugares muy generosos son puntos de encuentro la gente cae de cierta manera como como muy por el destino o sea las cosas no están estructuradas de tal manera que tienen que seguir unas reglas determinadas fluyen y esos espacios cuando fluyen es porque hay inteligencia y hay magia detrás y eso es a lo que me refería bien pues hoy 27 de noviembre el día exacto en el que se cumple el decimotercer aniversario del robo en el camión de la conservera clausuramos este ciclo de introducción al arte contemporáneo pero la programación de CENDEA ha continuado tan pronto como mañana porque tenemos la suerte de recibir a Cristina García Rodero a la misma hora así que os esperamos muchas gracias gracias Pablo gracias gracias gracias